Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en una fecha y en una oportunidad tan importante, no solamente para los agricultores, sino para todos los peruanos. Un saludo para el representante de Conveagro, amigo Clímaco, a los representantes de FAO, de FIDA y a los dos ministros, que con su presencia demostramos como gobierno el compromiso que tenemos con esta actividad productiva tan importante. La ministra de Ambiente, que hasta hace poco también tuvo la responsabilidad de la cartera de Agricultura, y el ministro de Agricultura actual, el ingeniero Montenegro. Yo quisiera hacer una reflexión sobre algunos aspectos que convergen hacia esta reunión. Son temas que incluso trascienden nuestras fronteras, pero que debemos analizarlas en el contexto para ver lo importante que es el tema que hoy día tratamos aquí todos. Un tema es, por ejemplo, lo que está ocurriendo a nivel mundial con lo que es el cambio climático. El cambio climático afecta a todo nuestro planeta, pero uno de los países más vulnerables al cambio climático es nuestro país, el Perú. Y una de sus consecuencias de este cambio climático es que por la elevación de la temperatura, el calentamiento global está haciendo cambiar el régimen hidrológico natural que teníamos. Todos nos podemos dar cuenta, pero quienes están en el campo y quienes cultivan la tierra se dan cuenta que de hace 10 o 20 años el clima ha cambiado. Y si no nos preparamos, vamos a tener consecuencias negativas muy grandes, que ya las sentimos. Antes teníamos en las montañas de nuestro país, en toda la cordillera de los Andes, desde Tangna hasta Tumbes, cruzando longitudinalmente todo el Perú, teníamos nevados formidables, que eran los que contenían el agua de las lluvias y eran los que permitían el trabajo de la agricultura, porque era el que te regulaba el nevado. Como tenemos lluvias que son irregulares, llueve a solamente unos meses del año y luego la mayoría del tiempo ya no llueve, entonces el nevado te absorbía esa lluvia y luego gradualmente, a lo largo del año, te iba soltando el agua para beneficio de todos. Eso no ha ocurrido ahora, no viene ocurriendo precisamente por el cambio climático y calentamiento global. Los nevados han disminuido de manera significativa. Y entonces tenemos que en la época de lluvia, el agua ya no se queda en las cumbres, sino discurre. Y al discurrir, en vez de generar progreso y desarrollo, al contrario, genera daño por la cantidad de agua que discurre por las quebradas, por los ríos. Y entonces ahí merece juntar nuestros esfuerzos para trabajar juntos, Estado, cooperación internacional, organismos multilaterales, pero de la mano con los agricultores para tratar de atender ese problema generado por el cambio climático. Y tenemos que juntos trabajar un sistema de almacenamiento, de represas, de cochas, de siembra de agua, que si antes era importante, hace 10, 20 años, ahora es imprescindible. Si no lo hacemos, estamos generando un perjuicio muy grande al agricultor, al campesino, porque ya no tiene recurso necesario para poder atender sus necesidades. Eso es un tema de la naturaleza, es un tema mundial. Otro tema que ya no es natural, sino es social, que estamos viviendo, y como lo decía, lo podemos ver en diferentes partes y países del mundo, es reclamo justo de la población, y reclama básicamente por una brecha que en los últimos años ha crecido entre el sector más productivo de la economía y el menos productivo. Las diferencias han aumentado, cuando la tendencia en el mundo debería ser tratar de acortarlas, y entonces tenemos actividades con enormes márgenes de utilidad y actividades casi de subsistencia, que conviven. Esa desigualdad no puede continuar. Tenemos que todos juntos tratar de corregirla. Y entonces, nuevamente, convergemos aquí, en este trabajo conjunto entre Estado, sociedad civil, actores productivos, para ver cómo corregimos esa desigualdad que existe en la economía de nuestro país, como estamos viendo en la economía de otros países. ¿Qué hacer? Invertir, precisamente, en los sectores productivos más vulnerables. Y entonces, primero había un requerimiento o una necesidad de carácter natural, el cambio climático que obliga al gobierno a mirar en los agricultores. Hay que corregir el cambio climático, hay que invertir en la agricultura. Tenemos que corregir la desigualdad, y nuevamente, hay que invertir en la agricultura, porque son los temas que podemos corregir invirtiendo en este sector, que siendo tan importante, porque tenemos un 25%, la cuarta parte de la población del país vive de la agricultura. O sea, es un sector importante, pero está descuidado. Y entonces, y si lo dejamos como está, es irresponsable, porque lo hacemos más vulnerable por el cambio climático, y estamos propiciando aumentar la desigualdad cuando la tendencia es acortarla. Entonces, tenemos que trabajar e intervenir. Y por eso es que, como gobierno, estamos coincidiendo en los planteamientos. Sí, estamos de acuerdo. La economía de la agricultura familiar, como alguien lo dijo, ha estado desatendida. O sea, no tenemos que decir, está desatendida, está abandonada por muchos años por el Estado. Se ha estado más enfocando en la gran agricultura de agroexportación, que es buena. O sea, no es que no hay que hacer agricultura de desarrollo y agroexportación. Está muy bien, porque eso genera también fuentes de trabajo, todo. Pero no es dedicarnos a este sector y olvidarnos del otro. Si pueden los dos tener la debida atención. Y eso es lo que queremos hacer como gobierno. Y ese es lo que estamos enfocados. Tenemos claro cuáles son los criterios. O sea, para una buena agricultura, ¿qué necesitamos? Necesitamos, primero, el factor productivo, el actor más importante, los agricultores, la mano de obra, está aquí. Eso está. Muy bien. Y tenemos nosotros una cultura y una historia muy larga de capacidad y calidad de mano y de recurso humano agrícola. O sea, desde los tiempos de los incas. O sea, nuestros antiguos peruanos han demostrado la capacidad agrícola que tenemos. O sea, es una capacidad ancestral de manejo adecuado de la tierra. Recurso humano. Recurso tierra. Tenemos. Yo viajo constantemente y veo el tremendo potencial que existe en nuestro Perú. Yo he estado recientemente, hace tres días, en Puno, al ladito del lago Titicaca. He estado en Abancay, inaugurando una represa precisamente para la agricultura. He estado en Huancavamba, en Piura. He estado también en Pangoa, en Cubantía. Y en donde voy, he estado en Pucalpa. Y donde voy, converso con los actores, con los agricultores, con los campesinos, con los comuneros. Ahí estuve en Cubantía y se me acercó el APU, se me acercó el representante de todo un sector de nuestra Amazonía que requería conversar conmigo. Le digo, vamos, te invito la próxima semana. Y lo he recibido recién la semana pasada en Palacio de Gobierno de los machiguengas, de la cultura de los aguajún. Y hemos estado con ellos, viendo su problemática. Dicen, nosotros queremos producir, pero ¿cómo podemos producir? Para sacar nuestros productos no hay carreteras. Si llegamos a la zona para hacer el Amazamari y no hay vuelos comerciales. Si no tenemos agua potable. Entonces, reclamos completamente justificados y que estamos trabajando. Pero es un problema chiquito en comparación de toda la problemática que tenemos en el país para poder atender. Entonces, tenemos el recurso humano, tenemos la tierra, tenemos agua. Sí hay agua, pero está mal administrada. Tenemos que mejorar la administración del agua. Tenemos que regularla más adecuadamente. Se necesita tecnología. Hay tecnología, pero no está al alcance del agricultor. ¿Cómo podemos hacer la tecnología propia nuestra que hemos desarrollado en Perú, que podemos tener a través de los organismos internacionales, que llegue esa tecnología al agricultor para que mejore la productividad? Financiamiento. Agrobanco. Y vemos, pues, los problemas que hemos tenido. Agrobanco, que es un fondo del Estado para financiar a los emprendimientos pequeños. Entonces, cuando nosotros asumimos el gobierno hace poco más de año y medio, vimos de que estaba dirigido, estaba quebrado Agrobanco. ¿Pero por qué? Porque en vez de ir al pequeño agricultor ha ido al mediano y al grande. O sea, distorsionando el concepto de Agrobanco. Cuando Agrobanco es al pequeño, porque el mediano y el grande puede ir a la banca privada. Y tenemos que atender al pequeño agricultor. Con la disposición que hemos dado, estamos reorientando este concepto. Y ahora tienen el presupuesto 2020, tiene Agrobanco, tiene los fondos necesarios para continuar en este trabajo que nunca se debió abandonar de atender al pequeño agricultor. Pero, en consecuencia, obviamente, tiene que ser, si queremos incentivar la productividad, tiene que ser a tasas competitivas. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, estamos en esa tarea. Estamos trabajando. Estamos trabajando en esa tarea. Y estamos, tal es así, que a través de una mesa de trabajo, se terminaron más de 80 puntos en una agenda amplia para trabajar. Y ahora, más del 90% ya han sido atendidos y seguimos trabajando. Todavía no hemos cerrado todo el paquete completo, pero estamos. Hay cinco puntos que seguiremos poniéndole esfuerzo hasta cerrar hasta el último punto. En consecuencia, cómo no estar aquí en esta Convención Nacional del Agroperuano Número 21 y aprovechar esta circunstancia para lanzar el diseño de la agricultura familiar, que es algo que, como veía, se lanzó, lo hizo Naciones Unidas el año pasado, pero que es algo que también nosotros es una voluntad propia nuestra y que coincide con esta voluntad de FAO de trabajar juntos. Porque si queremos disminuir la desigualdad que existe en nuestro país, tenemos que atender la zona más vulnerable. Tenemos el sector más vulnerable, que son los agricultores que tienen productividad casi de subsistencia y que tenemos que atenderlo. Y esa es una voluntad. Hoy hemos visto y analizado el presupuesto del año 2020 del sector público de la Nación y ahí hemos dado un énfasis al sector agrícola. Y como lo hemos dicho, en función de este tipo de análisis, debate, si se requiere más presupuesto, tengan la seguridad que vamos a asignar más presupuesto al sector agrícola para darle el sustento de la Nación. Totalmente de acuerdo. Y por eso estamos acá, como una demostración de compromiso del gobierno con la agricultura. Y un tema adicional para terminar. Yo creo que una de las políticas también de este gobierno es visibilizar a un actor que normalmente ha estado invisible, que es el rol de la mujer en las diferentes actividades. Y en la agricultura familiar, la mujer tiene un rol muy importante. Aquí vemos la representación de varias mujeres que tienen una fuerza especial para el desarrollo de la agricultura. Que también coincidimos nosotros como gobierno en el empoderamiento de la mujer en esta actividad tan importante como es la agricultura. Y en consecuencia, coincidimos en varios aspectos con una visión no solamente nacional, sino una visión macro de dónde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y claro, en la agricultura y en la agricultura familiar, vamos a ponerle un especial esfuerzo y tenga la seguridad a usted como dirigente, a los que están presentes aquí, que vamos a trabajar juntos de la mano. Porque si queremos lograr el progreso y el desarrollo, disminuir las desigualdades que hay en nuestro país, tenemos que apostar por la agricultura y este gobierno lo va a hacer de manera decidida y de manera conjunta y articulada con todos ustedes. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.